Y muy buenas a todos y bienvenidos a otro episodio del canal Master of Dominion desde Diablo 3 Reaper of Souls para hacer un gameplay suelto simplemente porque me apetecía meterme un poquito a darle una voltecilla a un juego que ya lo hemos traído al canal, está toda la serie completa, tanto el Diablo 3 como el Reaper of Souls y bueno pues básicamente me apetecía meterme un poco a ver como se sentía Diablo básicamente por poder comparar un poco, ya sabéis, en estos tiempos convulsos que estamos viendo en Drakensan pues me apetecía meterme por aquí para ver realmente el juego en el que supuestamente se han basado o sea, aquí ellos mismos lo han dicho durante mucho tiempo que gran parte del juego está basado en esto así que vamos a entrar a una falla nephalem de estas, si me dejan, que no lo sé, parece ser que sí, vale, perfecto venga, vamos a ello, vamos a hacer una falla eh, creo recordar que esto había que hacerlo con un determinado tiempo, ¿no? venga vamos a ver que habilidades tenemos por aquí porque ya os digo que particularmente es que no me acuerdo de nada lo tengo puesto en dificultad difícil vale, tenía lo de la hidra esta que esto hacía pupita oye, ¿qué ha pasado con mis habilidades? ah, vale, que me convertía en el bicho este y con esto podía ir arrasando porque pegaba como muy fuerte, vale, vale, vale no me acordaba de estas habilidades para nada o sea, lo que es para nada pero vale, ok vale, ya podemos poner esto por aquí vale, mi habilidad de segundo botón era el rayo este es verdad, tío es que no me acuerdo para nada de cómo funciona el personaje este pero bueno, básicamente tenemos una Singu que puedes apuntar con ella que es, bueno, Singu un... un pepino de estas que no me acuerdo ahora mismo el nombre el rayo este que teníamos como habilidad en el otro bueno, esto de poder apuntarlo, tío es que es... es la leche vale, vamos a coger se reducen los costes de reutilización bueno, si os habéis fijado y supongo que muchos os habréis fijado llevo como mascota a un... es de Starcraft, vale lo que eran los... los bicharrámenes estos que son los más poderosos no me acuerdo ahora mismo el nombre se me ha ido completamente de la cabeza ay, cómo se llamaba eso, tío el... el transbordador este no me acuerdo del nombre pero ok lo tengo eh... tenemos por aquí un élite madre mía, el élite como ha explotado sin mucha dificultad crucero de batalla estelar cállate que me acaba de venir ahora mismo ¿sabes? crucero de batalla por la tonta esa por lo que me ha... no me acordaba para nada el nombre pero... pero oye al final ha venido bueno, es que la verdad que el tema del arma esta esto es una cerrada no sé en... en un nivel de dificultad mayor porque probablemente se le pueda cambiar el nivel de dificultad y ponerlo un poquito más complejo si merecerá eh... mucho la pena en cuanto a la diferencia de nivel ¿vale? pero lo que es ahora mismo es que vas destruyendo pero no os quiero decir cómo este poder que se siente aquí no se siente en otro sitio ya os lo digo esta forma que tiene Blizzard de hacer sus juegos es que es... es una maravilla los cristales velados y las piezas reutilizables esto, esto la verdad que nunca lo llegué a utilizar a ver ahora ya hemos pegado un poquito a este señor fuera ok sigamos voy partiendo cabezas es una maravilla otro nivel de leyenda ya sabéis que una vez que alcanzas el nivel máximo ya a partir de ahí lo que hace esto es ir calculando esos niveles de leyenda por supuesto que no la verdad que era todo chulo el mago este me acuerdo cuando hablaba con la gente y todo eso me gustaba más el médico brujo lo que pasa es que este personaje está rotísimo aparte que lleva el templario si os sois sinceros es que ni me acuerdo de donde salió el templario pero lo que sí que está claro es que está roto como vamos a ver que me acuerde yo porque ya aquí empecé a subir lo de resistencias a todos no recuerdo creo que por aquí ya estaba así que vamos a subirle un puntito más a resistencia a todo que siempre está bien polvo arcano cada vez a botargado me encanta lo de la traducción esa porque han hecho la traducción tal cual y es básicamente eso cuando está botargado que es básicamente cuando están ya reventaditos de líquidos por dentro cuando está jugosito el cadáver así que dices que bien ahora es cuando va a reventar en 20 casos seguimos cogiendo por aquí cosas ya sabéis que aquí el inventario es limitado con lo que tampoco te puedes flipar cogiendo cogiendo materiales pero de momento lo estoy recogiendo todo tranquilo se vais a morir y es que no no me acuerdo para nada ni siquiera de en qué nivel hice todo esto porque es que no me acuerdo o sea no os miento pero vamos se me está haciendo easy ya os digo estoy jugando a una mano o sea sin problema ninguno o sea que probablemente haya que subirle un poquito el nivel de dificultad lo suyo sería llegar a conseguir hacerlo en tormento que bueno pues es cuando cuando empieza aquí realmente lo rico lo sabroso vale por aquí ya se sale o es se continúa con la misma falla a ver vale segundo nivel simplemente con el primer nivel yo creo que ya ya hemos hecho mucho pero vamos a ello eso no lo voy a recoger que no quiero tampoco petarme el inventario mirad que variedad de mobs que variedad de todo o sea es una maravilla un protector somos inmunes al daño tampoco es que me hiciera falta por ahí hay cosa ¿no? ah vale hay un un arcón estaba viendo cosas digo hay algo ahí pero no no sabía que era tu tu pilar de carga si lo destruimos caen cosas hace pupa hay un montonazo de elementos que hacen daño daño ambiente lo que pasa que normalmente cuando vas con el rayo este pues no te no te hace tanta falta el hacer daño ambiente porque bueno ya de por si tú eres el ambiente o sea tú eres los océanos o sea revientas todo lo que hay no no hace falta mucho más y también es cierto que muchas veces los activas por error simplemente ¿veis? como ahora mismo simplemente porque le das con el rayo te estás disparando le estoy aquí pero claro como atraviesa pues le estás pegando todo lo que hay por detrás venga more experience ha parecido muy bien lo de tu muro pero ya me encargo yo de pasar que guapo estaría tener esto en en donde ya sabéis ¿eh? ay dios vale vamos a ver por aquí cosas que no me interesan que hayan mantenido los mismos sonidos que en el diablo 1 me parece maravilloso que haya sonidos todavía que te recuerden a diablo 1 sonidos que evidentemente te recuerdan a diablo 2 que esté hecho me parece maravilloso estamos a puntito ya de completar la falla voy a tener mucha complicación en ese sentido y con diablo me pasa un poco lo mismo que me pasa con otros juegos ¿no? ahora mismo evidentemente para mí que hace un montón hace de meses que no toco diablo todo esto que estoy viendo pues es como nuevo por decirlo de alguna forma ¿vale? o sea no tengo no tengo recuerdos prácticamente de estos mapas no sé en qué momento existía esto pero esto es un poco como los mundos paralelos básicamente o sea estamos repitiendo mapas que ya hemos hecho durante las misiones pero que ahora bueno pues sencillamente aparecen aquí entonces el hecho de que no me acuerde para nada de cómo funcionaban esos mapas a mí particularmente me viene de putísima madre porque es prácticamente como rejugar el juego pero siempre he hecho en falta en este en este tipo de juegos el hecho de que haya más contenido o sea que de pronto bueno pues por lo que sea pues cada equis tiempo metan alguna misión adicional alguna cosa ¿sabéis? o sea como misiones de temporada wow ¿qué es eso? vale mata al guardián nefalen vamos a ver ey ey vaya perendi como estás pillando poca broma eh poca broma lo que quita el bicho vale bastante bien piedra de falla superior vamos a poder entrar en una falla superior un segundito vamos a limpiar todo esto ya que estamos oh mamá diamantes vale vamos a coger ese objeto también eh o sea vamos a tirar de aquí alguno de estos objetos que no me sirve ni para nada quizás utilizables y me las voy a llevar y vámonos que esto está done done vamos a ver si nos la podemos hacer en el nivel superior vale me quisiera llevar el fajín ese la verdad así que vamos a tirar este y nos llevamos este otro más que nada porque bueno pues casi seguro que le podemos sacar cosica fíjate que da más puntos de armadura pero luego pues al final el resto de estadísticas y de cosas es peor vamos a mirar ahora el anillo ese también ya de paso quiero irme si tampoco si ya está hecho habla con Orek vamos a salir vámonos y cosas que no sirven vale vamos a volver entonces perfecto hablamos con este señor gracias vale experiencia recibida 7.929.687 y 31.000 más de oro vale lo que vamos a hacer ahora va a ser coger esos objetos no me acuerdo para nada ya te digo o sea es que mis recuerdos son muy limitados vale muchas de las veces entonces lo que vamos a hacer va a ser reparar los objetos equipados vamos no no quiero repararlo quiero venderlo eh instruir y esto vale rango 12 no sé si se puede es que no me acuerdo para nada de todo eso no sé si se puede subir más allá al 12 no me acuerdo pero bueno vamos a venderle la basurilla a esta señora esto era con el shift no no se puede vender este objeto he oído tantas cosas acerca de tus aventuras con Lía y con Cain que siento como si hubiera estado presente ¿por qué? venga deja de darle conversación a este señor eh ¿por qué? ¿por qué no puedo vender eso? oh me gustaría venderlo ¿por qué no puedo venderlo? hostia este es mi nivel ahora mismo en Diablo ¿eh? o sea intentar vender un objeto ese es mi objetivo ¿por qué iba a hacer eso? pues porque quiero venderlo ¿cómo se hace? por favor por favor quiero deshacerme lo que tengo en el inventario ¿puedo? de alguna a ver si puedo a ver ¿qué pasa? ¿puedo romper los objetos o algo? a ver aunque sea para sacar materiales o alguna cosa de esas reciclar vale 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 haz clic en el yunque para comenzar a reciclar ¿qué recicla? vale todos los objetos mágicos de tu inventario de manera irreversible si por favor todos los mágicos fuera vale ahora yo puedo ir seleccionando el que quiero destruir ¿no? vamos a ver esto me da un poquito más de dureza pero pierdo daño esto caca caca esto caca esto caca mor caca a ver evidentemente me da defensa pero no es lo que quiero esto caca esto caca 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 vale ok ahora procedamos hemos sacado materiales lo cual está bien vamos a ver si podemos averiguar qué es esto y ojo cuidado el halo de carini sufres un 78% menos de daño durante 5 segundos después de que tu armadura de tormenta electrocute a un enemigo armadura de tormenta es esta vale puede estar bien como combinación menos 38% de duración de los efectos de pérdida de control que también está bien y ganamos un poquito de inteligencia ganamos un poquito de vitalidad perdemos velocidad de ataque y perdemos vida recuperada por golpe en ese sentido no está todo lo bien que debiera pero solo en ese sentido lo podemos equipar lo probamos un rato y a ver qué tal a ver qué tal funciona y al templario si mal no recuerdo le podríamos equipar cosas vamos a ver 2016 estos son 1815 así que nada y tiene puesta la hoz del carnicero le podríamos poner la espada legendaria lo que pasa que sería dos manos y por ello de momento no lo vamos a hacer vale y tenemos para ello ese peto raro que eso también lo vamos a reciclar así que procedamos el escudo raro reciclar no, no, no para, para, para así vale y así y así y esto también vale, perfecto venga vamos a hacer otra otra falla básicamente porque esto va rápido la vamos a hacer ahora en nivel en lo que sería superior vale ya que tenemos un potenciador de falla y me cuesta 425.000 de oro no sé cuánto tengo tengo 2.920.000 me lo puedo permitir hombre me lo puedo permitir no me seas rancio vamos para adentro venga esta se supone que es más compleja que la otra vale o por lo menos nos debería dar mejores recompensas así que vamos a proceder y a ver que encontramos nos toca una mazmorra aleatoria diferente en la falla pero esto básicamente es lo que os digo estos son CUS lo que pasa es que son CUS que para mi gusto pues son bastante disfrutables porque obtienes mucha recompensa entonces bueno aunque al final muchos de los objetos no te sirvan pero pero tienes esa sensación de estar consiguiendo cosas ¿sabéis? que me prepare ¿para qué? ¿cómo lo has llamado? ¿combate largo? combate largo ha dicho casi aciertas amigos ¿qué os parece esto? ¿os parece que está bien? el tema de matar así y la regeneración que tiene este señor a ver ahora sí que me ha pasado algo que no me había pasado antes y es que casi he acabado con todo con todo el poder arcano que tengo vale vamos a mirar para este lado ya digo que probablemente no haga ni falta el tema de matar todo lo que nos encontremos pero a mí particularmente me agrada soy un poco tontaco en ese sentido y de siempre me ha gustado limpiar ¿vale? he dejado mucho en ese primer nivel simplemente porque bueno pues vamos a ver cómo sería esto si lo avanzamos pero particularmente creo que una falla a nivel superior ya que tiene un coste adicional puede ser interesante el tema de investigarla toda ¿sabéis? ¿es que difícil? yo creo que no ¿verdad? o sea esto esto ya una mano o sea es lo que más me gusta de este juego macho que te puedes meter y puedes estar haciendo cualquier otra cosa y no pensar y simplemente apretar un botón es que es una maravilla jugar así y diréis joder tío pero eso es aburrido bueno pues para mí que muchas otras veces estoy haciendo 20 cosas al mismo tiempo el hecho de poder meterme aquí y simplemente clicar un botón y que cosas mueran a mi alrededor me parece magnífico vale en este nivel sí que vamos a tener que limpiar un poco más si queremos completar la falla ¿vale? aunque no parece que vaya a ser muy complejo porque creo que esto va a ir en una línea recta bastante generosa y que sí vacílales que solamente vienen hordas de ellos ¿sabes? qué maravilla el juego es que la verdad que cada vez que me meto en otros juegos después de llevar una temporada como me pasa ahora mismo que llevamos una temporadita que prácticamente lo que juego es lo que subo que es Drakensan y bueno pues he tenido que dedicar muchas horas a muchas de las cosas no digo muchas horas de seguido sino muchas horas en general para el tema de la expansión y todo eso y el hecho de meterme ahora mismo y gozar como un puto enano de como cosas mueren a mi alrededor es que no quita nada esto eh no quita no quita putísima mierda la vida el caso es que la llevo no sé muy bien por qué pero no sé me parece muy chulo ver cómo está hecho sí hombre es normal que te haya fundido todo amigo llevas un rato simplemente lanzando rayos como si no hubiera mañana por otro lado también no sé si os habéis fijado pero la realidad es que tampoco ya está ya estoy recuperado no están cayendo ahora objetos la verdad esta es una de esas que debe estar esperando la recompensa al final o algo porque vamos como falla Nefalén a nivel a nivel de ser superior no me están dando una putísima mierda yo esperaba que me dirán algo más pero no parece que vaya a ser el caso me están dando una gana de rejugarme Starcraft oh qué ganas me están dando amigos qué ganas me están dando es que yo entro entro a los juegos de blizzard y cuando entro a cualquier juego de blizzard me vienen recuerdos de Vietnam ¿sabéis? o sea me vienen los recuerdos de esos momentos que he pasado horas muertas simplemente dando paseos por el mundo con en WoW por ejemplo dando putos paseos simplemente por el placer de dar paseos debes construir pilones adicionales Dios mío la referencia a Starcraft vale pues ojo cuidado porque a lo mejor no he completado la falla por lo que estoy viendo o sea no sé cómo será este tercer nivel pero como no como no haya mucha recompensa en este nivel a ver si encontramos algún élite por aquí o algo vale esto esto ahí ahí dame puntos dame puntos ahí estamos mira que forma de matar es que es una maravilla de verdad o sea os lo digo y es lo que os digo me dan muchas muchas ganas cada vez que que me meto en un juego de estos pues me dan ganas de jugar los juegos de Blizzard o sea muchas ganas es que me dan ganas hasta de jugar al Halston es una cosa que me entra por dentro no me da no bueno a ver al Halston sí al al otro a la copia del LOL no ese no me da nunca ganas de jugar y fíjate que que lo he jugado bastante porque lo he jugado bastante pero no no hasta bien lo habéis intentado habéis jugado habéis participado ya habéis muerto tengo que hacerme personaje de temporada si os a ver esto es un gameplay suelto vale o sea no esperéis que que esté subiendo ahora mismo lo que es Diablo tal y como lo estoy subiendo hoy esto es un poco pues por enseñaros lo que ofrece este juego que de verdad que lo tenéis a precios irrisorios en muchas de las páginas y aunque está a punto de salir el 4 yo diría esperados vale os lo diría seriamente esperados porque va a salir el 4 por otro lado también os digo no sé cuándo va a salir venga vamos a ver vamos rey cruzado esto os parece bien le estoy haciendo le he hecho directamente un rayo permanente es que ni me he molestado nada más por cierto se parece un huevo a Ursi me llamo Ursi al igual que Ore Cantario Servio de los Antiguos Nefalenses cuando los campeones de tiempos pasados demostraban su valía yo intentaba mejorar la claridad de una de sus gemas si tienes una gema de suficiente calidad puedo intentar hacerlo para ti también campeón que necesitas estas son las gemas estas pero no me acuerdo como se mejoraba en absoluto o sea tú podías coger en un momento dado y hacerte unas gemas mejores a partir de esto pero es que no me acuerdo como iban lo que sí que está claro es que hay que subirla de rango y toda la historia esta si mal no recuerdo no me acuerdo como se mejoraban no sé si había que conseguir más o algo por el estilo para poder porque ahora mismo no creo que ah sí sí las puedo seleccionar espérate 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 tres más uno sin muertes más una oportunidad mejora fallida vaya mejorar tres mejora fallida mejorar dos vale y otra más otra más vale perfecto entonces esto ahora aumenta el daño que infliges en un 26 con 25 bastante rico oye esta señora se ha ido vale me imagino que será un número limitado de veces que puedes hacer la mejora no sé exactamente cómo funciona pero sí que me acuerdo que estaba bastante bien lo del tema de utilizar a la señora esta para mejorar la gema que de hecho luego después lo miraré pero no estoy seguro si me ha producido esa mejora al 26 o eso me lo estoy imaginando yo simplemente porque soy así de chulo pero creo que sí que creo que sí que hacía algo con ello pero bueno como os digo gameplay suelto no quería tampoco hacer la gran cosa esperate que ahora tiene una misión extrembra subete a nivel nivel 8 de falla leyenda 48 muy bien por reducción de costa de recursos a spamear el rayo bueno lo dicho espero que os haya gustado espero que queráis más me lo vais dejando en los comentarios yo durante este tiempo voy a estar subiendo algunos juegos aleatorios vale porque bueno pues hay que darle un toquecillo al canal y hay que hacer cosas así que nada lo dicho espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao y